¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video Y bueno, hoy les traigo el FIFA Mobile japonés que salió creo que hace dos días o ayer Creo que fue ayer, no sé cuándo están viendo este video Pero bueno, salió hace unos cuantos días Y bueno, vamos a decirles algunas cositas de este FIFA Porque por ahí están dando dos jugadores japoneses y algunos élites ahí gratis Así que bueno, les voy a decir cómo se sacan esos jugadores Si es que todavía no lo saben Bueno, como ven, al principio dieron a Mbappé y cositas de esas Aquí pueden ver que dice algunas cositas Me están insultando seguramente en japonés, pero yo no sé nada Así que no pasa nada Bueno, como ven ahí a la derecha, en la parte de en medio se ven a Kubo y a otro güey Esos los están regalando Como ven en la captura que les estoy dejando en pantalla Y bueno, vamos a abrir ahora mismo un jugador de 83 mediocampista Que nos están regalando por el inicio de sesión Bueno, así que vamos a ver qué nos sale A ver Este FIFA me está gustando más o menos Me está gustando bien No lo he probado en gameplay de jugar cara a cara o cosas así Pero la verdad es que, digo, no tiene mucha diferencia con el FIFA normal En las animaciones de los sobres creo que ha sido diferente En la de Mbappé Bueno, Milinkovic Savage no está mal Ahí se ve un nombre bastante raro Pero bueno, ahí sale Milinkovic Y por ahí les digo que la animación de Mbappé Cuando te lo dan en el tutorial Está bastante jugoso La verdad A ver, vamos a ver por acá Como ven, tenemos aquí el equipo Este es el equipo que tengo ahorita Vamos a actualizarlo Ok, bueno, este es el equipo que tengo ahora mismo Como ven, me salió Hazard Tengo Mbappé, el que nos regalaron al inicio del juego Ese cubo que les digo que te lo dan en recompensas Y les voy a decir ahorita el método de cómo sacar esos jugadores Y también te dan otras recompensas Les voy a dejar por ahí también la captura de lo que más o menos les dan Si tienen suerte les puede salir algo bastante jugoso Pero a mí no me tocó suerte y no me salió nada Y bueno, como saben Al principio te regalan a un Mbappé Y cositas así, ¿no? Te dan por ahí en la tienda Hay un jugador Bueno, te dan por ahí unas cosillas Pero, a ver, por ahí aquí tenemos algunas cosas Bueno, tampoco es de mucha importancia Bueno, por ahí que pasa el camión Estaría toda madre que pasara Gracias Gracias Perfecto, ya pasó el camión Bueno Este, como ven Tenemos acá en la parte izquierda En la parte inferior Dicen web, ¿no? Y se ven como un iconito así medio dorado Nos vamos a meter ahí Y luego Bueno, por aquí tenemos unas recompensas y tal Este Pero bueno, nos vamos a ir a A esta apartada de aquí abajo En la parte de hasta abajo Y aquí les va a aparecer Muchos mensajes Ustedes lo que tienen que hacer es apretarle a todos Van, van, van Te aparecen como unos cuatro Y tienes que esperar como unos segundos Para que A ver, vamos a apretarle a este No sé qué fregados te van a dar Pero bueno Les tiene que aparecer esto Después de apretarle como Cuatro notificaciones que tienen Alguna de esas es Seguramente la del jugador que les regalan Inmediatamente En la En la parte donde acaba de aparecer un mensaje Les Les van a aparecer Más o menos algo así Y ustedes van a recoger Las recompensas Y Como no sabemos nadie japonés aquí Automáticamente Ustedes apretándole al botón amarillo Pues Les van a A salir las recompensas Como un sobre Y a ustedes Lo van a abrir Vamos a ver que Que nos van a dar hoy No sé qué Qué es esto Aquí Ok 250.000 monedas Castilla de la América Quintero Ok Ojo un élite Ojo Isco Bueno No No estaba contemplado esto Pero bueno Nos están saliendo Unos jugadores Benzema Eriksen Y Y Jandanovic Bueno No estuvo tan mal No sabía No sé ni por qué Nos regalaron esto Pero bueno Como ven Este FIFA Lo regalan siempre jugadores Y bueno No está tan actualizado Porque Eriksen Ya está en el Inter Y no está en el Tottenham Pero bueno No sé No sé qué onda Creo que todavía no está actualizado Porque es el FIFA Todavía No sé si es el FIFA Actualizado todavía Creo Pero bueno Bueno vamos a entrar acá Como ya les dije Más o menos Lo que yo acabo de hacer Donde me salió Ahorita este sobre de jugadores Les va a aparecer lo mismo En esa notificación Así que ustedes Tienen que ir a ese apartado Y automáticamente Pues les digo Que les va a aparecer el sobre Y así como me salió a mí Les van a salir De cubo Y esos jugadores Y si tienen suerte Yo he visto gente Que le ha salido a Neymar Y cosas así Porque en este FIFA Pues la verdad es que regalan Regalan cosas por todos lados Y bueno Ya tenemos un equipillo Bastante regular Y bueno Eso sería todo De este video Luego les enseñaré Un poquito De cosillas De No sé De gameplay O algo así Si ustedes lo quieren ver Me lo dejan en los comentarios Y bueno Esto sería Todo por este video Espero que les haya gustado Espero que les salga bien Si tienen alguna duda Me la ponen en los comentarios Y bueno Les digo Espero que les sirva Y si no Ya también Me deja Por ahí un comentario Les respondo Sus dudas Y todo el rollo Porque ninguno Sabemos japonés A menos que Algunos de ustedes Sepan japonés Pues ya me van diciendo Que dice en la pantalla Todo ese rollo Y bueno Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Dejen su like Y nada Nos vemos en un próximo video Adiós